Debajo de mis pies construí un búnker súper pequeño Chequeé Ta-ta-ra-ra Mmm, pequeño recogedor Pero ese está chiquito Eh, ¿vos no podrías hacer algo mejor? Fíjate, hablo Si necesito ayuda construyendo un búnker subterráneo Bueno, gracias ¿Sabe qué? Creo que puedo acostumbrarme a este búnker Está pequeño, pero no necesito mucho para ser feliz ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es eso? Cris, ¿qué haces? ¿Qué posiblemente podría estar haciendo? Y acabo de construir un búnker Debajo de la tierra acá hay un búnker gigante El que va a poner Jeff muy celoso Bueno, vamos a entrar Oh, wow, este búnker es súper chido Mire, justo aquí tenemos este sofá amarillo Perfecto para hacerlo fácil cuando las personas se bajan desde la entrada Pero, wow, tengo tanto para mostrarles en este búnker Esta es la sala de estar Y como pueden ver, hay pasillos a los otros cuartos al lado Hay seis en total Vamos a echar un vistazo al primero Quería mostrarles lo que hice con el interior Entonces, si veis aquí, en este compartimento Hay dulces deliciosos Es muy ácido Este primer cuarto es el jardín Simón, ¿no? Y mira, hay burbujas Me están pegando en la cara Y hay esta pintura que parece una ventana Wow, muy chido Y herramientas para hacer trabajo en el jardín Literal, hay todo lo que necesite Y también hay una manguera y un grifo Así que yo puedo regar todas mis plantas Y mantenerlas vivas y bonitas Con mi jardín podría sobrevivir por al menos tres semanas en este búnker Solo hay flores, pero se pueden comer, ¿no? Ahora abrimos este compartimento Si lo abre Hay algunos bocados, más dulces Una barra de proteína Y por aquí, oh Tengo un Nintendo Switch para entretenerme Pero este búnker necesita algunas decoraciones Un toque personal Pondré mi rinoceronte aquí Mi próxima decoración es esta flor bonita Y tengo una jirafa No tengo mucho más espacio, pero puedo ponerla aquí Y tengo un póster Y sí, parece un tosador, pero de verdad es un arte fino Tengo un césped muy verde Y amigos, miren, yo puedo darle agua a las plantas Y también puedo darme agua a mí mismo Tal vez mejor si voy a la cocina para tomar una bebida ¡Qué gigante! Podría perderse en este lugar Bueno amigos, ahora mi búnker está completamente decorado Parece igual que mi casa Que sí, hay comida Tengo hambre Hmm, pues voy a sentarme aquí Necesitía chiquita en la mesita Esta es mi cocina con todo lo que necesito Hay un freguadero para lavar los platos Hay un tosador Toallas de papel Una máquina de café Me encanta el café Bro, incluso hay un piso de medero ¡Qué elegante! Tengo algunos vegetales Aprovecho Tiene un poquito de sabor de la tierra Pero tiene sentido porque son un búnker Bueno, ahorita voy al tercer cuarto Pues ahorita tengo hambre Y solo tengo una olla con fideos Y no tengo agua Pero supongo que tenemos que ser agradecidos por lo que tenemos Y este es el baño Oh, espera Me di cuenta que Jeff no tiene un baño ¿Qué haces? Vete, estoy duchándome No me mires Lo siento mucho, Johnny Está bien La próxima vez tocaré la puerta Porfa, toque la puerta Bueno, ahora vamos a ver el baño Ahora que Johnny ha salido Huele mal Aquí tenemos un baño completo La ducha que Johnny ya ha probado Hay toallas Y por aquí hay un lavabo Oh Voy a tener que llamar a un primero Pues por lo menos tengo jabón Si me ensucia las manos Y hombre, hay ninodorno también Me confía, ya lo sé Mira esto Uh, necesitaré mucho Hay otra cosa que me estaba dando cuenta Y es un problema Yo no tengo baño Es posible que voy a tener que hacer pupú aquí Pero menos mal, ahorita no tengo que Todavía nos faltan tres cuartos más Y son súper chidos Vamos a ver ¿Damos una fiesta? Hmm, es buena idea Tenemos un búnker subterráneo Sí, sí, sí Pues no, no vas al búnker pequeño Es lo peor Venga al grande Van a llegar en 30 minutos Está bueno, damos una fiesta Ya me he pasado mucho tiempo aquí Y tengo sueño Voy a cambiar las luces a un color Uh, se dice calma Uh, azul Buenas noches Vamos al cuarto número 4 Uh, está brillante Ahora fíjense amigos Este cuarto es mi arsenal Guardo todas mis armas aquí Solamente para defensa Uh, yo quiero ver el arsenal No, ¿quién es detrás? Defender tu búnker es necesario Y mucho trabajo Pienso que voy a echarme una siesta Voy a mi habitación Wow, mi habitación es épica Hey, Johnny, lárgate Es mi cama Ahora cuando tengo sueño Yo puedo acostarme aquí Y pelarme los ojos Este búnker es solo lo que necesito en la vida Es perfecto Tengo un cubo Rubik's Este patito de goma Y un béisbol firmado por Babe Ruth Wow Los detalles de este cuarto son increíbles Y tengo una tele Por si acaso quiero jugar free juegos en mi cama Hey, Johnny, ¿cuándo llegan todos? Cinco minutos Perfecto Eso me da bastante tiempo Para mostrarles el último cuarto Y este cuarto es lo mejor Esto es una bolera Debajo de la tierra Qué chido esto, ¿no? Hay luces neón que son de buena onda Y hay otras en forma de una bola y bolo Ay, los detalles Incluso tiene los triángulos rojos Primero me pongo los zapatos Uh, apesta Hey, Johnny Te daré cien dólares Si me puedes ganar un juego de bolos ¿En serio? Jugamos, pues Ok, Johnny, vas primero Esto es lo que se llama un gran pleno Uh, qué pena Me llame el maestro de boliche Vos no eres el maestro de nada Fíjate Eso es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete Te gano Pues eso concluye la guía del búnker Ahora es tiempo de ver Ok, vienen nuestros amigos Justo a tiempo Entren, amigos Bienvenidos al búnker Sí, sí, sí ¿Un party en un búnker? Tengo la dirección correcta Claro Me gusta Nuevo lugar, ¿eh? Ahora volvámonos, loco ¿Qué es ese sonido? Esto es loco De verdad, suena que hacen una fiesta Sin mí ¿Qué pasa? Uh, pizza Hey Hola, Jeff ¿Quieres darme una pizza? No Voy a volver a mi búnker, entonces Adiós, mundo cruel Pizza por todos Me encanta la pizza Pizzacita No es una fiesta sin pizza ¿Puedo yo dar una fiesta? Él quiere hacer una fiesta conmigo, ¿no? Sí, sí Party ¿Qué tienes, Rafa? Boom, 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 boom Son animales Loca fiesta Gracias por venir Oh, locos Bueno, voy a salir Oh, ¿por qué no abre? No abre Ay, ayuda No es una fiesta No es una fiesta No es una fiesta De la fiesta De la fiesta